Hola chicas, ¿qué tal? Espero que estéis muy muy bien y el vídeo que os traigo hoy es un haul porque fui de rebajas, creo que son las últimas rebajas que ya quedan y pues eso las quería enseñar porque lo dije, me dijeron y es que ti y demás y pues lo voy a enseñar Antes de todo, me acabo de poner otro tinte, que no es un tinte, es como un baño, que tampoco es un baño y lleva mucha queratina por lo tanto es eso, porque estaba harta ya de rubio, del que se me estaba quedando y pues eso, muchos de ustedes me lo preguntaréis y pues yo os contesto y no me enrollo más Mira, vamos a empezar por Pulambé o Pulambé del Pulambé me compré, bueno le compré a Samuel estas camisetas, muy bien, yo las pongo al revés estas a ti, que a mi la verdad que me gustan mucho así para verano, así de mandalacita bueno, por lo menos quise, ya no quise, y no sé, y estaban súper grasas, súper bien y lo mejoré el precio, porque costaba antes, mira, os lo voy a arropar aquí, para que lo veáis vale, costaba antes doce con noventa y nueve y me la traje por uno noventa y nueve o sea, dos euros una camiseta que no se trae esta camiseta por dos euros, que después en verano, pues viene mi empate y pues eso, os lo enseño por si tenéis novio o lo que sea y queréis comprarlo, pues deciros que yo la negra se le voy a robar, porque me gusta y con un tos debajo y me gusta y se la voy a quitar porque a mi me gusta, y esta también se la compré y costaba, no sé de cuánto, estaban a quince con noventa y nueve y la dejaron a tres con noventa y nueve y para mi la joya de la color es que ahora me ha dado por los pantalones y en todos los juegos meto pantalones pero me he estado dando por los pantalones hechos de tiro alto y vi esta de aquí, que tenía estas rajas aquí, que como a mi me gustan y pues esta de aquí, de tiro alto súper chulo, no sé, me gustó así en un color normal y lo mejor de todo era el precio porque de veinticinco con noventa y nueve pasó a cinco con noventa y nueve o sea, o sea, seis euros un pantalón es que me lo tenía que traer sí o sí y lo mejor de todo no es eso, lo mejor es que para ver de mi talla pues difícil entonces pues quedaba hecha de mi talla entonces es como, me estaba llamando, estaba para mí yo lo sabía, yo se lo dije al acuerdo y digo, este pantalón estaba para mí y pues me lo traje bueno, antes de nada, porque hecha aquí como hecha de mano nos hace que mi tocado se vea bonito pues quería recomendar este gel de baño de aquí es de Primor, de rosa de mosqueta y huele súper bien, súper bien a lo gordo también le gusta, a esa muerta también le gusta y lo mejor es el precio, que trae un litro, bueno, un litro de 150 mililitros y el precio es de un euro y medio y esto me lo compré de Primor y también me compré porque en Primor también hay muchas ofertas de pintado y demás este no me lo traje de oferta pero me compré este de aquí que yo me lo pongo cuando me hago la manícula francesa me la pinto encima y es el tono ese que te da rosita pero este es como un blanquito así que da mucha ternura, a mí me gusta y el mío se me había gastado y me compré este que trae como destellito y está muy bien y este costaba a 1,99 pero hay otro, depende del número y demás que está en oferta y cuesta un euro o noventa y nueve céntimos así que si queréis llegar, llégalo y después me compré la Mousse DS que no sé si la enseñé en otro hall o lo que sea no me acuerdo pero deciros que esta está a cinco euros pero la que es para que no te salga manganito y demás todavía sigue y me parece que estaba a un euro cincuenta a dos euros no llegaba la misma pero la habían rebajado muchísimo y yo cada vez que voy no me la encuentro solamente tengo el tester, el probador y yo ¡ah! que bien y este nunca la encuentro pero me compré este y la verdad que la estoy utilizando todos los días que me maquillo y me encanta como va así que si queréis os la recomiendo es esta de aquí que la utilicé para mi maquillaje no sé si la estoy enfocando bien y también me compré este rímel de aquí de Essence que me encanta que es el que yo solamente ahora llevo aplicado rímel y me hace unas pestañones que me super encanta lo mejor de todo es que estamos a un euro veinticinco también estamos en ofertas y sin una oferta y también hay labiales y hay muchas cositas que estamos en ofertas y me gusta mucho así que si queréis así para probar y demás yo la probé y es la primera vez que lo pruebo y me va genial después a donde picoteé más fue en Primark y en Primark o Primark me compré esta claro tú te pruebas las cosas las pones al revés y después las pones en dos al revés después del Primark de Primark me compré dos camisetas que estaban súper bien no estaban de rebaja ni nada bueno yo creo que no porque no ponía de rebaja me compré esta de aquí que me encantó en una una talla 8 creo que una talla 2 es una talla 12 yo se lo he utilizado la 6 pero como sabéis a mí me encanta que me estén grandes anchos y demás y esta la verdad que no queda feo no se te nota que esta está grande sino que se te queda así como más por aquí no sé y a mí como no me gusta que se me note mucho los brazos pues esta me encanta y lo mejor de todo es que creo que esta si no me equivoco a 4 euros estaba a 4 euros y por 4 euros la verdad que yo me la tenía que tener y después también me compré esta de aquí que esta la verdad que compraronla pero estaba súper bonita pero es que la talla me traía una talla 6 y me estaba esta grande de brazos ¿vale? que yo siempre me gusta que me estaba y la verdad que me estaba bien pero me estaba esta grande de brazos y costaba 6 euros y este es un color que no sé lo vi me nombré y me lo compré y que más que más me compré por fin porque a ver la Betis Blender no es obviamente pero es una invitación que es de Primar y costaba un euro medio y yo porque la mía estaba la más bonita del todo y yo me la compré la que tenía la verdad que me sale muy bien pero me la compré de no me acuerdo fue en Primor no me acuerdo ni de la marca que era pero me costó unos 6 o 7 euros que sí que la verdad que me ha durado bien que tampoco era lo original no sé si era de Catrice o no me acuerdo de qué marca era pero yo digo para aplicarme el maquillaje y gastarme 20, 12, 15 euros en esposa yo estoy muy atín y no lo veo necesario que para quien le guste pues la verdad que es muy bien pero yo prefiero gastarme las otras cosillas y la verdad que eso que la vi y por un euro y medio yo digo voy a probar a ver qué tal me va y a un euro y medio porque digo ¿quién no se lo compra? pues yo me lo vi después también también me compré estos zapatos de aquí y que anteriormente los tenía pero ¿sabes? como es una encantadora de perro pues me lo mordió y pues destrozo esta sola de aquí que tampoco pasa nada que cuestan ¿cuánto cuestan? que son son los que cuestan 3 euros yo me la ponte en azul y no sé porque me gusta cuando me pongo así los pantalones en tiro alto yo le hago una camiseta de ramitilla y me he hecho para arriba y me lo remango que se dice remango yo no sé cómo se dice pero me he hecho el doble para arriba no sé cómo explicarlo pues esto y me encanta como que hago las gampas hechas y pues eso yo me conso 3 euros y hablando de zapatillas no son del fin no son de una tienda de aquí del pueblo de Samuel y son estas de aquí que me encantan me las estoy poniendo casi todos los días porque porque me gusta me gusta y es de una tienda que se llama calzate o calzame calzate creo que es y me costaron 12 euros y el gordo lo compré otras iguales y también lo costaron 12 euros así que estaban súper bien bueno a mí me está y no sé la verdad que está muy bien me gusta bastante y no sé está muy chulo cuando vais los dos iguales pues a mí me gusta y sigamos con el primer me compré si yo sé que me diréis eres una esposa pero me compré calzate en el blanco porque a mí no me gusta que se me vean de colorines a ver cuando no me la bebe nadie me encanta tener el muñequito y todo esto pero después lo mismo cuando me me pongo así un pantalón paquero no me lo remango ni nada y me pongo las de estas por ejemplo con las blancas me gusta que se vean blancas no me se vean negro o roza o no sé entonces pues me compré este par de aquí que trae 6 7 calzatines pero el gordo ya me quito algunos y costaban 3 euros y me quería comprar uno que venía de colorines y demás pero no me fiaba porque después yo me conozco y no me gusta salir hacia la calle entonces pues me compré esto y me quedan 3 cositas del primar que son estos algodones de aquí que cada vez que voy y a ti a lo mejor me lo compro del mercado nada de eso yo no soy muy triste con los algodones pero lo del primar me encanta y cuesta 75 centimos la verdad que está muy bien porque tiene el cosedito por los lados y me gusta mucho por 75 centimos pues me lo traje después me traje un legging negro porque yo soy fanática de los leyes yo tengo que tener leyes por todos lados y pues esto me lo traje porque estaban a 3 euros normalmente están a 4 pero yo me lo traje por 3 y yo digo leyes por 3 euros pues me lo compro y después no sabéis de enseñar muchas cosas ni nada pero me compré estos 3 sanguitas aquí os lo enseño porque es que es una oferta y os lo digo la verdad yo no lo iba a enseñar pero el rinconcito de Ana que abajo os dejaré su canal lo enseñó y yo digo uy yo tengo que ir por ellos y entonces fui al primar y me lo encontré y le comenté porque yo hablo con ella y me dijo es que yo no tengo vergüenza nada a ver no es que esté una mala niña niña pero que es verdad que dice igual que te pones tú una enseñándonos leyes o enseñándonos una camiseta porque no enseña también ropa íntima que no está útil esta niña que lo estás enseñando porque igual que te ha enseñado una cosa te ha enseñado otra y yo como estos estos están muy chulos de estampado porque a mí también me gustan solo estos así de encaje pues esto y deciros que están a 3 euros bueno aquí no voy a ver están a 3 euros la verdad es que no sé por 3 euros 3 la verdad es que viene muy bien y ya por último por último y os prometo que no voy a hacer más porque es que no puedo no puedo como me pierda siempre estoy comprando os quería decir que en el Mercadona no tiene nada que ver con moda pero compré este aceite corporal corporal de aquí que yo mayormente lo siento por como está pero utilice este de yo está un poquito ya porque como sabréis de que ha hecho pero me ha quedado muy poquito y yo siempre utilice el de yo por el olor porque no sé me encanta y me traje este que la verdad que lo he probado dos o tres un par de días y demás porque yo en vez de crema cuando estoy en el agua me la aplico por todo el cuerpo lo que me aplico es aceite porque me encanta como te queda no te queda ni un trincoso porque después te echa el agua y te queda muy suavecita la piel y la verdad que me gusta y ya está y está bajada de precio no sé decirlo pero estarán a 2.50 no sé pero la han bajado de precio 50-60 centavos entonces si alguna la habéis probado y os gusta o lo que sea pues ya sabéis ir a comprar o no yo la verdad que no sé cómo mirar pero no sé si me va pues supongo que y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y deciros que todavía esto estaba en rebajas son de las últimas de las últimas rebajas pero no sé la verdad que está muy bien que si queréis de compra por ejemplo este lunes que por ejemplo el lunes aquí abren las tiendas pero yo he hecho lo iba a hacer menos un martes total pero que todavía han hecho así que te guste ya sabéis ir a comprar o mirar por ahí porque son las últimas rebajas que la haré que aprovechar y nada que en la cajita de mi información os voy a dejar todas mis redes sociales y nada que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo un besito a todas adiós un besito a todos un besito a todos